Avistamiento de ballenas en la Patagonia Argentina con silla de ruedas. Continuamos en la Patagonia Argentina y nos dirigimos a Puerto Pirámides. Vamos a ver ballenas. Las instalaciones cuentan con reserva de aparcamiento, baños adaptados y una forma muy peculiar de acceder al barco que nos va a llevar a cumplir un sueño. Vamos a ver ballenas francas australes, las más grandes del mundo. El Atlántico en estas latitudes siempre nos recibe con su fuerza y su energía. Tras recorrer unos kilómetros de aguas agitadas, comenzamos a ver las ballenas con sus recentales y yo siento que estoy cumpliendo mi sueño, ser explorador en la Patagonia Argentina. Ahora, con Travel Experience, tú también puedes cumplir tu sueño.